Confía en tu intuición Tu intuición es la voz sagrada de Dios Confía totalmente en ella Estás en un momento en el que tienes que escuchar esa voz Y sentir que sí puedes Creer totalmente en todo lo que percibes En tus corazonadas En tus impulsos Háblale a tu intuición Y dile Sí, sí confío en ti Y sí, sí te acepto en mi vida Acepto tu manera de comunicarte conmigo Acepto que me guíes Acepto que me cuides y me protejas Acepto que me des información con claridad Toda la información que en este momento necesito Continúa hablándole a tu intuición Y cada vez la sentirás Como un tesoro Más y más activo Un tesoro Un tesoro Que no tiene precio Que jamás le perteneció a nadie Y que nadie jamás Podrá arrebatarte Un tesoro Un tesoro regalado por el mismo Dios Así que a partir de este momento Confía en tu intuición Eso sí Eso sí Eleva tu frecuencia diario Para que tu intuición esté conectada A la divinidad Elevando tu frecuencia A través de la sonrisa De los pensamientos positivos De las palabras que bendicen De los movimientos creativos Al activar tu frecuencia Atraerás A tu vida Todo lo bueno Todo lo abundante Todo lo mágico Y todo lo bendecido Así que acepta Esa energía en tu vida Como un regalo divino Si lo sientes en tu corazón Comparte este mensaje Hay tantas personas Que lo están necesitando Gracias por tu escucha Gracias por tus bendiciones Por tu aportación Y por tu amor Siente nuestro amor Nuestra protección Y nuestras bendiciones Gracias, gracias, gracias